El alcalde del distrito de La Habana de Chilcayo dijo que las asociaciones que administran las zonas turísticas en el distrito, sobre todo en el área de conservación de Cordillera Escalera, cobran a los turistas por el ingreso y tienen la desfachatez de pedir a la municipalidad ayuda con presupuesto para las escaleras y otras mejoras. Dijo que desde el gobierno de César Villanueva, dichas asociaciones hacen lo que quieren, sin que nadie les diga nada. Amigos, realmente, publicarles esto es una pena porque como autoridad local no tenemos ninguna injerencia sobre más o menos nueve centros turísticos que están supuestamente en el cerro Escalera. La gestión de Gustavo Villanueva le dejó amarrándolos, César Villanueva, es la gestión de Villanueva, que le dejó amarrándolos y ahorita estamos corriendo con el gobierno local, con el gobierno regional en estos momentos, buscando una mesa de diálogo entre el PEC y el gobierno local para ver en qué forma estos bienes sean transferidos al gobierno local para su administración. ¿Existiría el único de convenio de estas asociaciones con el gobierno regional? Mira, definitivamente le han dejado tan amarrado que tendríamos que buscar los documentos recién para sentarnos en una mesa técnica y analizar. Así mismo, la autoridad Edil indicó que en las cataratas del Aguashiaku hubo un ingreso de un millón y medio de soles. Sin embargo, nadie sabe qué hacen con la plata, a dónde va todo ese dinero. El año pasado recaudaron, mira, después de la pandemia, un millón quinientos. Y no dieron cuenta al PEC, no dieron cuenta a la región, no dieron cuenta al gobierno local. No sé dónde está ese dinero porque no da cuenta a nadie. Alcalde, usted mencionó que encima tienen todavía la frescura de venir a la municipalidad a pedirle a ejecutar los proyectos. ¿Qué proyectos, por ejemplo? Vienen a pedir proyectos de pequeñas escaleras para que sus turistas puedan subir. Pero ellos tienen recursos más que la municipalidad. ¿Por qué no lo elaboran ellos? ¿Y por qué no lo ejecutan ellos? Si eso es la misión de este proyecto, que ellos administren este recurso. Que se autofinance. Pero no están haciendo eso. Hace poco han depositado 50 mil soles al PEC, pero ¿para qué? ¿Para qué 50 mil se han invertido en proyectos de ellos mismos? ¿Qué sentido tienen? O sea, estás un pan, saca dos panes. ¿Qué sentido tiene eso? No sé nada. A ver, ¿de qué otro acento estudios están en el personal? No, son más o menos nueve que están en esa plana. ¿Son como nueve? Sí, sí, inclusive también está ahí, porque se baja, hay creo que agua caliente. Yo tengo un poco de eficiencia, por eso no me voy a mirar, pero de arriba no puedo mirar. ¿Y va a mucho acento de tu hijo? No, es inmenso el turismo. Es muy fluido. Alcalde, ¿usted le ha manifestado esta molestia al gobernador personalmente? ¿Por qué? Como el gobernador, la expresión. Ya personalmente le habló, ya le llamó la atención a Teddy, le dijo, Teddy, tómame esto en serio, porque eso tenemos que rebocar a favor de la autoridad local. Finalmente criticó a las personas que administran el cementerio general del distrito de La Habana de Silcayo, la misma que solo sirve para que supuestos socios, donde incluso existen exalcaldes metidos como ratas, señaló. Ellos están manejando un grupo, según ellos es una asociación de personas, pero ahí están metidos todos, distintos los exalcaldes. ¿Qué quieren ahí ellos metidos como ratas? ¿Qué hacen metidos? No, están cobrando por sepultar normales 1.800 soles, están compitiendo por la entidad privada. Y realmente La Habana no tiene cementerio. Después de haber pedido y revisando la documentación, todo el cementerio está en la forma de la región. Y la región es el único ente que nos puede transferir. Además ellos no, ellos han intentado comprar solamente a Mojuecidio 26.000 soles. Es una ridiculez que puede Mojuecidio con un cementerio que todos los días se tierra 26.000 soles. Y la región les ha pedido la gestión anterior, les pidió 2 millones de soles. ¿En este caso este cementerio no lo está manejando la beneficencia ni nada? Acá no hay beneficencia. Se está manejando un grupo de personas que se afuerran a eso, a seguir, a manejar lo que no es de ellos. Alcalde, cuando usted menciona exalcaldes, ¿a quiénes se refiere específicamente, por favor? A los exalcaldes, es más claro que eso, hay muchos, ¿no? No, tienen muchos nombres, pues. Yo no quiero poner nombres, pero son exalcaldes. ¿Quiénes flores, José de Laira? Que deben estar metidos, sé que usted vaya a pedir padrón a la imagen del nombre. A mí en su momento, señor alcalde, que inclusive se quería hacer como de Corpa, creo que hubo conclusión también, me parece. Mira, ese tema quedó descartado, porque al lado de un cementerio, eso podría serlo, pero no puedes construir hospital, no puedes construir colegio, no puedes construir centro de recreación, porque simplemente al lado de un cementerio, el cadáver, si está mal enterrado, es contaminado.